hola mundo bienvenido de nuevo por vuestro canal bueno deciros que me encuentro muy bien francamente bien vale decir que bueno pues síntomas solamente he tenido un día pero por lo demás la verdad es que bastante bien lo estoy pasando pues me iba a decir casi sin enterarme pero vamos que ha sido nada muy muy poquito vale ya la voz mucho más recuperada es lo que primero normalmente se suele pues notar notar más pero bueno yo os digo estoy muy bien muchísimas gracias a todo el mundo bueno pues que se ha interesado por mi salud vale lo agradezco una barbaridad vamos al lío al tema porque ellos quiero hablar de renault y es que sucede lucademeo no sé bueno se llama así el hombre vale bueno señor lucademeo ha dicho que renault será una marca 100% eléctrica para el año 2030 pero vamos a matizar vale porque leemos o podemos ver en muchísimas publicaciones renault año 2030 100% eléctrica pero hay detallitos hay detallitos y yo os voy a explicar esos pequeños detallitos vale para el año 2030 lógicamente renault será una marca 100% eléctrica pero aquí en europa vale en europa en el resto del mundo donde vende vehículos todavía va a seguir vendiendo vehículos térmicos durante cuánto tiempo más bueno pues yo creo que no mucho más porque ya se van a ir quedando como residuales los vehículos térmicos pero hay mercados donde todavía está renault que a pesar de llegar al año 2030 van a continuar vendiendo vehículos térmicos aquí en europa como os digo no que más bueno pues que son ocho años lo que restan para llegar al año 2030 y bueno pues renault está trabajando muy duro para que en estos ocho años puede sacar una gama muy completa de vehículos eléctricos sobre todo aquí en europa vale porque es donde se va a quedar como marca 100% eléctrica pero ya sabéis que renault también tiene otras dos marcas que es alpine esa marca deportiva que también se va a convertir en 100% eléctrica hace vehículos deportivos muy premium y bueno pues va a ser más sencillo adaptarlo a hacerlo como vehículo de deportivo por favor como marca 100% eléctrica pero tiene la otra dacia vale muy conocida en el mundo eléctrico por el dacia sprint pero que es más complejo pasarle a vehículo eléctrico 100% lógicamente aquí en europa bueno pues puede ser que sigamos encontrando vehículos térmicos dacia vale aquí en europa y en el resto de mercados y ya sería en el año 2035 cuando dacia ya sí que pasaría y sobre todo aquí en europa a ser una marca 100% eléctrica y porque aquí en europa en 2035 sí o sí bueno porque se endurece ya tantísimo en el año 2035 las medidas contra los motores térmicos que casi es imposible no salirse de las emisiones vale pero ojo importante renault sí que será una marca 100% eléctrica pero en europa en el año 2030 en el resto de mercados todavía va a seguir vendiendo vehículos térmicos pocos porque ya serán residuales pero seguirá vendiendo dacia hay que esperar en el año 2035 vale bueno pues una vez aclarado y matizado esto pues como siempre quiero saber vuestras aportaciones aquí abajo en caja de comentarios y muy importante recordar que os vigilo así que sed buenos eh venga hasta mañana